¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ahora segundo la ocasión vamos a hacer los... vamos a hacer la boca con... improvisar algo con el amigo José fuerte el aplauso para conceder los teclados ¡Que se escuche! ¡Gracias! La persona que se hace esta canción que la cante conmigo a todos ¡Gracias! ¡Gracias! Ella es... ¡Gracias! Siento fuego en su piel viene a ver otra vez Abregarme de la sangre Ya me queda tiempo Sé que ella está en silencio Ya me va a poner Sé que ella me queda lejos Amén Sonido El aplauso para Concerramos, ya nos secamos Gracias a la gente de Colombia, ¡algo de Cracken! Mentiras, mi voz, ahora vuelvo Solo ha preparado mi marido Como no sé si es ilusión ¿Quién sabrá lo que siento? ¿Cuánto días hay que esperar? Ya no sé ni qué pensar Recuérdeme vivir en el camino de libertad Ya no hay voz, o sea de luna para lanzar Porque el parque de mi piel No sé si es ilusión en mi ciudad Porque yo, el cierto baile Ya me sigo No hay voz, o sea de luna para lanzar No hay voz, o sea de luna para lanzar Música 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 ah que opinan algo de One Cry? les gusta One Cry? a todos! a todos One Cry se la toca ok vamos con algo de One Cry que opina One Cry? alza la mano a quien le gusta One Cry? alza la mano a quien le gusta One Cry? no me hagan malas palabras alza la mano a quien le gusta One Cry? ay alza la mano a quien le gusta One Cry? este l不用 de malas palabras alza la mano a quien le gusta One Cry? con ustedes esto es el Trono Real Metal ¡Gracias por ver! 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 Me dejaste en ti No, no, soy razón que eres tú No lo puedo creer en mí No se me dejo de ti en el lugar De mi mano el sol que se abajó No lo puedo dar a su tristeza No me hace nada que me ha dejado 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 No me ha dejado de gloria Maldito corazón En ese ritmo Sueñas o de ti No lo puedo creer En mi distinto animal, y cruz la puerta atrás, salva sus enemas, en la lucha desesperada. Los que viven son sus espiracas, los que ya luchan sobre el mar, arreglarán los que se quizás, se quizás, vayas a la luz, y cruz la puerta atrás, yo me digo cuando, la luz del chileza, y el patrón con mi mar, que te estoy con el prueba de pensar, maldito el corazón, en este grito, soy casco del mundo, y cruz la puerta atrás, ¡Gracias! 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 Y quiero estar, y me supera Con toda la paz que es de mí Y todo su amor suena conmigo Y yo te escucha, todo lo vuelo a tu vida Y ya tienes que vivir sin solitar Y yo te escucho, y yo te escucho Y yo te acuerde, y yo te escucho Y yo te escucho, 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 y yo te escucho ¡Pedis que buscara! ¡Espera! ¡Escaré la voz de pie! Buenas noches